Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal, que Dios les bendiga, gracias por darle click a este video. El día de hoy les voy a compartir algunas de las cositas que compre en Costco, Marshalls y Walmart. Bueno, voy a comenzar con lo de Costco. Les cuento que ahí compre, aparte de comprar la comida, y les cuento que también compre un cascanueces, que se los mostre en mi tour de navidad. Les cuento de que me encantó y voy a comprar otro, así que eso se los muestro en un video aparte, donde muestre mi decoración de navidad. Pero si me traje ese cascanueces, también compre, miren, estas toallitas que son para exfoliarte la piel, la cara, te pasas una en la mañana y una en la noche. Llevo un par de días utilizándola y la verdad es que me gustó mucho y que bueno, porque de hecho me compré, miren, me compré tres. Esta es una marca algo carita y pues he leído que es una marca buena, por esa razón yo las encontré por 20 dólares cada una en Costco. Y por eso dije yo, pues déjame llevarme una extra, por si me gusta, pues tengo ya repuesto a buen precio. Porque miren que creo que esta la venden como por 40, 45 dólares, así que 20 fue un buen precio. Y esta tercera se la voy a regalar a mi hermano, porque esta dice que aparte de que te ayuda a exfoliar la cara, la pone, reduce los poros y te ayuda con el acné y mi hermano sufre mucho de acné. Así que esta se la voy a regalar a él y pues esta la vamos a estar, la estoy utilizando yo y también mi esposo, porque mi esposo también sufre de los puntitos negros. Esto sí que me gustó mucho. Si ustedes tienen problema con los puntitos negros, pues prueben esta ayuda. A mí me ayudó, yo me estaba dando mucho acné en esta zona y pues sí, me estoy viendo que me está ayudando. No sé, tengo que seguirla usando, pero pues estos primeros días creo que fue una buena compra. Luego me compré este suéter de la marca de Calvin Klein. Yo soy talla extra small, pero nada, me lo traje en small porque no tenían en extra small. Me gustó la combinación de colores, la calidad, excelente calidad. Calvin Klein me encanta su ropa, es de muy buena calidad. Lo mejor es que este suéter me costó 10 dólares y solamente lo tenían en este color, porque ustedes saben que cuando me gusta una prenda que es cómoda y barata, yo la compro en todos los colores. Así que bueno, me traje esta, me traje esta, me gustó mucho. Yo me arrepentí que de esta marca, miren, de esta marca Fila, me compré solamente este suéter, este suéter. Lo tenían en varios colores, este lo tenían en extra small. Me encanta cómo me queda. Lo mejor es la calidad. Chicas, es que por eso yo siempre ando buscando la ropa allí en Costco, porque Costco, bello, bello, la calidad, la calidad, o sea, 10 dólares. Yo creo que voy a regresar a Costco por otro cascanueces y también por otro suéter de esta misma marca, pero en este color, miren. En este color, este es talla mediano, este lo voy a dar de regalo, lo tenían en este color moradito y también en esta combinación. Yo creo que voy a regresar por esta combinación, así de negro con celestito. Los colores están divinos, 10 dólares, miren. Pero este lo voy a dar de regalo, este no es para mí. Lo único que me sorprendió la calidad, wow, bien calientitos. Hablando de suéteres, miren, me compré este en Walmart y me costó 8 dólares. Este está sucio, tengo que lavarlo, pero... Son cómodos, 8 dólares, buena calidad. Y este tipo de suéter me encanta para el uso diario, que no quiero estar perdiendo tiempo en ver qué me voy a poner. Este suéter, un collar, unos jeans, pinta labio, vámonos. Perfecto para el uso diario y que son bien cómodos, calientitos. Tiene las 3B. Yo les recomiendo que busquen estos suéteres, chicas. Si quieren algo simple y económicos. Es de la marca Time & True en Walmart. Como me gustan. Yo todos los años voy y compro estos. Todos los años Walmart trae este mismo suéter, esta misma marca. Así que yo lo tengo en muchísimos colores. Este año compré 3 colores que no tenía. Este azul. Compré este verdecito. Miren. Este rojito oscuro vino. Y este rojo. De hecho estoy pensando que me quiero ir a comprar otro blanco. Que el blanco que yo tengo del año pasado ya está bien viejito. Chicas, económicos. Pues yo aprovecho cuando les digo cuando son. Las piezas son cómodas, de buena calidad y buen precio. Yo me los traigo en diferentes colores. Porque bueno, estos específicamente son mis suéteres para uso diario. En la tienda de Marshalls me compré estos pantalones. Miren, yo siempre compro en Express. Pero miré estos y dije, wow, se ven de buena calidad. Porque eso sí, a mí me gustan que los pantalones sean de buena calidad. Y por eso es que me gustan los de Express. Porque son pantalones que a mí me duran muchísimos años. Yo tenía uno que lo terminé botando ya porque mi esposo me decía, Baby, pero siempre te pones ese mismo pantalón. Y yo pensé, es que pantalón es pantalón. En fin, me compré este en Marshalls de la marca Indigo. Y me costó 12 dólares. De 17 lo bajaron a 12. Este es el estilo Met Rice. Y la verdad es que me gustó. Me gustó mucho la calidad, cómo me quedó. Y el precio en que lo encontré ni se diga. Aproveché también y me traje este. La misma marca al mismo precio. Miren, 12. Pero este es talle alto. Yo no era muy fan, la verdad, de los pantalones talle alto. Pero especialmente en mi canal de perfumes. Las chicas allá siempre me decían, María, pero ponte los pantalones talle alto. Porque tú estás cuadradita y vas a ver que te van a quedar mejor. Pues yo allá siguiéndoles el consejo. Pues miren, ya me traje este. Estoy comenzando a comprar más de este tipo de pantalones. Usualmente yo los usaba más bajo, pero nada. Me gustó, me gustó la calidad. Y pues el precio también. 12 dólares. Muy bueno. Aproveché y compré este suéter que me costó 20 dólares. Este es para hombre talla M. Este lo voy a estar dando de regalo a uno de mis hermanos. Calvin Klein es una marca muy buena. Es una marca que a mi esposo le gusta mucho porque la calidad de la ropa. O sea, especialmente ahora eso es lo que nos fijamos mucho en la calidad de la ropa para que nos dure. Porque no, ¿de qué vale estar comprando ropa económica si solamente te la vas a poner una o dos veces y ya? Mejor preferimos prenda y que tenga buena calidad. Y el precio en Costco. Ah, esta la compré en Costco. 20 dólares. También compré este grande en large. Miren. También. Me gustó mucho. Marca Calvin Klein. A mi gordi. Le compré este set que también me costó 20 dólares. Viene su chaquetita de los dinosaurios. Su camisita manga larga. Su pantaloncito. Como está en la escuela, pues me gusta que vaya así ya combinado. Y a mi me gusta siempre ponerle sus sets. Se me hace más fácil vestirlo en la mañana. Dejarle listo todos sus sets. Así que este 20 dólares. Este es, miren este, aquí de la marca Levi. Este lo voy a estar dando de regalo. Camisita y pantaloncito. Ahí mismo en Costco a buen precio. Este me costó como 8 dólares, creo. Estaba bien barato ese set. Y este también me costó 20. Miren. De la marca Adidas. Rosadito. Este lo voy a estar dando de regalo. Y venía con su pantalón. Este se lo voy a estar dando de regalo a una de mis hermanas. Y este aquí en colorcito negro. Es para niño. Es para mi niño. Para que vaya a la escuela. Como les digo, yo siempre lo busco así en el set. Es más fácil y rápido. Cuando lavo, ya se pongo todo en su set. Y para vestirlo rapidito. Bueno mis amores, con eso concluye mi haul. Pronto les voy a compartir otro haul. Les mando muchos besos, muchos apapachos, muchas bendiciones. Y nos vemos en otro video. Bye. Bye.